Amigos, últimamente he visto que muchos de mis conocidos o personas en todo el mundo están sufriendo por el fallecimiento de un ser querido. Yo sé que es difícil, pero debemos de comprender que todo lo que tiene vida tiene que morir y aceptar que no somos eternos en la tierra, sino que somos habitantes del cielo. Aquí, por ejemplo, vengo caminando y veo estos animalitos que solamente nacen y crecen e igualmente mueren muy pronto, solamente es durante la lluvia y sirven de alimento a los pajaritos. Así es, todo nace, crece, se reproduce y muere. Y tenemos que aceptar la muerte como algo natural que nos sucede a los que estamos vivos. Y recuerden esto, nosotros habitamos un cuerpo, pero nuestro espíritu es eterno y es eterno en el cielo, porque somos habitantes del cielo. Todo lo vivo tiene que morir, pero morir es transformarnos a otro ser más bello y hermoso.